¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Killzone Shadowfall, episodio número 4, capítulo 4, El Patriota. Y vamos a ver qué nos dicen, ¿no? Dicen que el Cassandra ha sido destruido, el Cassandra era la nave esa que estuvimos en el episodio anterior. Dicen que el secuestro de la doctora Massar por parte de la mintiante Hellcast, Echo, que me imagino que será el nombre de la chica esa, es un revés que puede acarrear graves consecuencias. Bueno, hay que tener cuidado. Y ahora nos dice ahí una pequeña descripción de 4.1 en tierra de Vectan, que no sé quiénes son los Vectan, pero bueno. Que lo vuelve al cuartel general de la VSA, no sé qué es la VSA, para encontrarse con Sinclair y discutir el siguiente movimiento de una guerra fría cada vez más volátil. Pues nada, vámonos allá con el Sinclair, ¿no? Dificultad normal. Y a ver... No eres como los otros. ¿Qué dices? Eres diferente. Conozco a los Hellcast. Más que ellos mismos. Tienen una esencia. Algo que no tienes. Estás manchada con otra sangre. Si me dieras una muestra, te diría con gusto qué porcentaje de tu genoma es Vectan. Diría... Más de la mitad. Lleváosla. ¡Ya! Vais a morir todos. Vale, esta secuencia ya la vimos ayer. Porque no sabía si habíamos pasado de capítulo o entraba en el capítulo 3 o algo. Pero, bueno, pues se ve que era parte del capítulo 4. De todas formas, tampoco está mal que lo recordemos. Ahí vemos la nave que... Los sensores térmicos detectan calor. Hay uno vivo. ¡Es él! ¡Voy a salir! Vale. ¿Me tengo que mover ya? Parece que ahora sí. 29 de junio de 2390. Madre mía. Es que se les ha ido a las manos esto. Es futurismo máximo. Futurismo máximo. 2390. 2390. Casi cuatro siglos quedan. ¿Os imagináis, tío? Al ritmo que avanza la tecnología, no sería ninguna locura que dentro de cuatro siglos estuviese esto así. Incluso más avanzado. Madre mía. No sé qué tenemos que hacer. Y vamos a volver aquí con Sinclair, ¿no? Supuestamente. Así que me imagino que estamos llegando. Estamos aterrizando, ¿no? Parece. Tiene pinta, tiene pinta. Madre mía, qué ruido hace la nave, tío. Qué ruido hace la nave, por favor. Madre mía, tío. Es increíble. Venga, baja. Vale. Ahí vamos ya. Tío, a la vez que se vayan ya, por favor. Me ha hablado el señor, tío. Se ve que... Se ve que KELAN... Que Lucas KELAN es alguien importante aquí, ¿eh? Se ve que es alguien importante. Madre mía, soy alguien muy importante. Madre mía. Mirad, aquí me tenéis. Lucas KELAN. Qué crack. Este tío es un crack. Adelante, pues venga. Pues adelante, venga. ¿Dónde tengo que ir, compañeros? ¿No me vais a marcar objetivo? No, pues voy a avanzar por aquí. ¿Quién es este? Vale. Pensaba que iba a pararse con ese... ¡Ojo! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala, 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 hala! ¿Qué ha sido eso? ¡Ay, mi madre! ¿Qué ha pasado ahí? Se ha liado, ¿eh? Se ha liado. Buah, tío. Era que se ha liado en un momento. Estos habrán sido los... Habrán sido los Helgas. Este... Vale, pensaba que era un enemigo, tío. Sí, de hecho lo es. He creído bien, ¿eh? He creído bastante bien. ¿Me vas a intentar matar? Te agradecería que no lo hicieses. Es que Lucas, tío... Lucas se la ha sacado de una manera... Espectacular, de verdad. ¿Quiénes son enemigos aquí? Estos son variados, ¿no? Vale, este es el enemigo... Vale, aquello es de allí, aquello es de allí. Vale. Se ve que quedan unos cuantos... Vale, los Helgas estos... Se les ha ido a las manos, tío. Se les ha ido a las manos, de verdad. Vale, notamos a este. Y hay uno más. ¿Por qué no me puedo mover? Me he quedado enganchado, ¿eh, tío? Tío, hemos visto a uno por allí. Vale, ¿ha muerto? No, no ha muerto. Ahora sí, ¿no? Tío, es que... Me quedo enganchado, ¿eh? Me quedo enganchado. Me voy a ir de allí porque me quedo enganchado. Y no quiero quedar bien enganchado. Allí hay uno. No sé dónde. Voy a avanzar más, ¿vale? Porque no sé dónde están aquí los enemigos. Recarga, recarga. Vale, hay gente aquí. Hay gente aquí. Ojo, ojo, ojo. ¿Cómo destruyo esto o qué? ¿No quieres morir ya o qué? Pensaba que había muerto antes. Vale, menos mal que sale, que es compañero. Tío, es que tiene... Tiene como mucha vida, ¿no? Tiene mucha vida, tío. Cuesta... Les cuesta morir, tío. ¿No es el arma este que no es que tenga mucha munición? Es jodido, es jodido el tema. Vale, eso que es un escudo. A mí me marca impactos. No sé si estoy haciendo daño. Si estoy destruyendo el escudo o algo. A ver, tío. Me voy a quitar de en medio. Me voy a quitar de en medio. Vale. Vamos a sacar aquí al compañero, ¿no? Al buo. Buo, ataca. Buo, ataca. Venga, a la caña ahí. Vale. Ese debería haber muerto. Debería. Vale, ya. Ahora sí está muerto. ¿Tenemos algún objetivo? Ataca a los terroristas. Projer la plaza. Pero no me marca ningún punto en específico, ¿no? Simplemente matar enemigos. No sé nada. Si simplemente me marcan matar enemigos, pues matar enemigos. ¿Qué os ha dicho? Eh. Vale, este ha muerto. ¿No ha muerto? Madre mía, tío. Por fin mueres, compañero. A ver, nos vamos a subir por aquí. Me imagino que ahora hay que ir por aquí. Ya que este tío estaba aquí. Eh. Sí. No, no lo sé. No veo a nadie por aquí. ¿Qué es eso? Madre mía, ¿qué es todo eso que está cayendo, tío? Vale. Eh. Vale, vale, vale. No sé si debería haberme tirado. No lo sé. No sé si debería haberme tirado o no. Da igual. Ya he hecho estar. ¿Hay alguien disparando? Plaza protegida. Vale. Ahora tenemos que ir a otra zona. Voy a bajar un poco el volumen del juego. Es que me estoy quedando sordo, tío. A ver, a ver, a ver. Compañero, compañero. Vale, vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos un poco a alejarnos. ¡Búho ataca! Vale, voy a sacar la principal. Es que no sé. La he quitado antes porque no me quedaba mucha munición. Vale, muerto este. Por favor, que no me mate los de allí. No tienen ángulo, no me están viendo. Tío, está el búho allí. Vete a por el búho, hombre. Y déjame a mí en paz. Que recupere salud, tío. No voy a recuperar salud, ¿verdad? Vale, creo que así podía recuperar, ¿no? Creo que he recuperado salud. No lo sé, no lo sé. Ahí, ahí, ahí. Vale, ahora, ahora he recuperado salud. Vale, perfecto. Más enemigos por aquí, ¿o no? En principio yo no veo a nadie más. Hay que bajar, vale. Pues bajamos. No sé qué pasa, tío. ¿Está altísimo el juego hoy o qué? Madre mía, qué alto está, tío. ¿Se puede ir por aquí? Vale, sí. Cuidado, tengo un enemigo aquí, ¿eh? En la puerta. Vale, está allí. Vale. Me estoy quedando tieso de munición. A ver, si paso por encima no cojo munición. Nada, cojo su arma, tío. Uf, este arma... Me gusta el sonido del arma, tío. Poca munición, increíble. Increíble. ¿Por qué me he cambiado de arma? Ay, tío, no sé por qué me he cambiado de arma. Tenemos problemas. A ver, tío. Una granada y morir los tres que estáis ahí. A ver. ¿Han muerto? Diría que sí. Vale, tú estás muerto también. Y no sé si tengo que ir para arriba, para abajo. Me imagino que es para abajo, ¿no? Tengo que ir a un punto que hay allí, a 20 metros. Pues a ver cómo llego. Me he caído, tío. Me he caído. Vale. Vale, necesito un arma ya. 51 balas. Vale, vale, vale. He recogido de este arma. Vale, muertos. Muertos y menos mal que muertos. Tío, no paran de venir, ¿eh? Joder, que me está dando este a través del cristal. No lo esperaba ya, eso. Dejadme coger un arma y ahora ya... Venga. ¿Esto que es una escopeta o qué? Sí, es una escopeta y he estado a punto de matarme ese. No sé qué arma coger. Voy a coger este arma, por ejemplo. Vale, vale, vale. Hay munición de este arma, perfecto. Al modo de fuego secundario. ¿Eso qué es? Vale, esto parece un lanzagranadas. No me imagino que será. Vamos a pensar que sí. ¿Por qué siempre me cambia el arma que no quiero cambiar? Ah, es como que tengo que llevar obligado a este arma. Pero si la tengo sin munición, tío, ¿para qué la quiero? Es por aquí. Vale, es aquí. ¿Qué tengo que hacer? Piratear, ¿no? El búho, dale caña a ver qué consigue el búho pirateando aquí. Voy a prepararme por si hay un llavor aquí o algo. Aquí, uno, ocho. ¿Todo en orden? Estoy bien, señor. Me alegra oír su voz. Entraba en el momento de la explosión. ¿Estabas cerca? Justo fuera. Dios, ¿por qué poco? ¿Situación? Unidad central perdida. Han tomado el control. Hay varios ataques por toda la ciudad. Te necesito aquí ya. Sí, de camino. Cambio, ataque, uno. Vale. ¿Y ahora tengo que ir hasta allí? Pues vale. Eh, hay amigos, ¿no? Tío, se me ha ido mucho el arma. Cambia, cambia, cambia. Vale. Aquí uno. Vale, este debería haber muerto, ¿no? De esos tiros en la cabeza. Debería. Vale, este arma me gusta, ¿eh? Me gusta más que la otra. ¿Dónde vas? Compañero, hay uno aquí escondido. ¿Sigue escondido o qué? No sé si sigue escondido o es el que ha salido. Me imagino que será el que ha salido. Bueno, pues vamos a continuar por aquí. Por aquí arriba, venga. Vamos a ver qué tal. Abre la puerta. Dale, caña ya. La puerta, madre mía, me he cagado. Me he cagado, tío. Sin clic, está afuera y quiero verte. Vale, pues vamos a hablar con Sinclair. A ver qué nos cuenta. Sinclair está afuera. Vamos con Sinclair, venga. Bueno, pues se ve que nos han atacado los Heligast. Se les ha ido de las manos esto. Se les ha ido de las manos. Lucas. Sinclair, allí. Recoge paquetes de adrenalina. Lucas, ven conmigo. Voy contigo, voy contigo. ¿A dónde haga falta, Sinclair? ¿A dónde haga falta, Sinclair, campeón? Sinclair fue el que nos salvó la vida, ¿vale? Nos salvó la vida de esos tres Heligast que mataron a mi padre. Y nada, Sinclair, te debemos la vida. Voy contigo donde haga falta. Sinclair informado, sí. Sinclair informado parece, ¿no? ¿Me puedo subir? Sí, me puedo subir. O sea, nada. Subimos. A ver, ¿dónde nos llevan ahora? Bueno, ataca a los terroristas. Ese es el objetivo actual. Pues... Pues adelante. No me supe que ocurriría algo así. Un ataque en nuestro propio territorio. Hay que imponerse ya. ¿Me has oído? Sí, señor. Sí, yo también te he oído, señor. Sí, yo también. Yo también te he oído, Sinclair. No vamos a darle caña, tío, Sinclair. Hay que destrozarlos. Black Hand. Estamos en ello, señor. ¿Quién está en ello? Si se está pilotando la nave, ¿no? Habrá otro buscándolo. No sé. No sé, no sé. Bueno, he dicho algo de los Vectan, creo. No sé. No sé quiénes son los Vectan. Debimos pararlo. No tengo ni idea. No darles la oportunidad. Ahora tienen las manos manchadas de sangre. Señor. Tenemos actividad sospechosa en el sistema Fly Ray. Quiero señal en directo. No sé de los trenes como misiles. A la estación. Nos pararemos en seco. Redirige el 549-71. ¿Vamos a parar los trenes? Tenemos tres transportes secuestrados. Varias señales de calor. Puede haber civiles a bordo. Ve allí y detén esos trenes. Ah, no es que vayamos a detener los trenes. Es que los voy a detener yo. Ah. Vale. Oye, pues me parece bien. Sí, oye. Qué bien. Pues nada, tío. Vamos. Que me dispara. Ay, joder. Me he cagado, tío. No sabía que iba a venir un tren de frente, tío. Joder. Madre mía, por favor. Me he cagado. Me he cagado. Ah, mirad. No, 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 no. Ahora no me ha dado el tren. Ahora no me jodas. Ahora no me ha dado el tren, pero ni de coña. Vale, voy a bajarme aquí, por si acaso. No sé, se ve que al estar arriba tampoco, ¿no? Ha pasado una gran velocidad del tren o... No sé. Pero vaya, que no es recomendable pasar por ahí, básicamente. Eh... Tengo que subir. No me queda otra que subir. Uf, casi me da. Vale, podemos ir por aquí. Vamos a ir otra vez, de vuelta. No sé. Todo por no esperar un poco. Todo por no esperar un poco. Bueno, vaya, que iba a saber yo de que iba a venir el tren por aquí a dar caña. Eh... Vale, acaba de pasar el tren. Podemos subir. Y podemos llegar a la siguiente, yo creo. Y ahora no sé si esperar. O tirar. Voy a esperar, ¿vale? Antes no he esperado. Vale, espero. Con tranquilidad, no hay prisa. No hay prisa. Venga, vamos a subir por aquí. Y... no sé, me imagino que habrá enemigos por aquí. O qué. Por aquí arriba también pasan trenes. Vale. Matamos a este. Matamos a aquel allí, que está subiendo. Bueno, bajando. Vale, por aquí justo donde estoy yo no pasa ningún tren. ¿Dónde tengo que ir? Es aquel de allí. Vale, es aquel tren de allí al que tengo que ir. Vale, puedo bajar por estas escaleras de aquí, ¿no? En principio. Vale. Ah, los raíles en el suelo marcan cuando va a pasar un tren, ¿no? O eso es al menos lo que parece. Vale, pues entonces no va a pasar ninguno ahora. Vale, no sabía yo eso. No sabía yo eso y es importante saberlo. Es bastante, bastante importante saberlo. Eh... tengo que llegar a este tren de aquí. Vale, pues este tren no va a pasar. Lógicamente está ahí parado. ¿Cómo entro? ¿Cómo entro? ¿Cómo entro al tren? Salta hacia la cornisa para agarrarla automáticamente. Vale. Vale, cuidado. No sé si he notado a un civil. Creo que sí. Lo siento mucho, tío. Lo siento mucho. ¿Qué quieres que haga? Hola, hola, hola. Lo he liado. ¿Vamos? Salta de ahí, salta de ahí. ¡Qué rack! ¡Ah, que hay más! ¡Que hay más, tío! ¡Que hay más, tío! Pero que estaba recargando. ¡Ay, mi madre! ¡Búho, ataca! ¡Búho, ataca! ¡Búho, búho, 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 búho! ¡Echame una manita, échame una manita, búho! Que se han puesto pesados estos. Vale. Ese podría morir, vaya. Yo creo que le he dado balas suficientes como para que muriese. Primer tren despejado, vale. Eh, perfecto. ¿Puedo ir por aquí? Vale, sí, puedo ir por aquí. Ah, creo que no voy a hacer algo aquí, ¿no? Tengo que piratear el ordenador del tren, vale. Pues sale caña, búho. Por aquí puedo ver a más enemigos. Vale. Ahora me imagino que tendría que irme de este tren. Encontrar otro. A ver, no tenemos ningún objetivo todavía marcado. Me imagino que tendría que saltar por aquí. Eh, ¿quién me dispara, quién me dispara, quién me dispara? ¿Quién me dispara? No lo veo. No sé quién me está disparando, eh. Vale, ahora sí. Voy a morir, voy a morir. Búho, 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 échame una mano, búho, échame una mano. Vale, adrenalina. Es que no sé quién me está disparando. Vale, muerto este. No veía a nadie, tío. Veía algo por ahí arriba, pero... No sé. Eh... Segundo tren... Por allí. Bueno, a ver cómo llego. A ver cómo llego. Mirad dónde estaba. Mirad dónde estaba el crack. Ay, mi madre el bicho. Ay, mi madre el bicho. Vale, eh... ¿Puedo saltar al tren? Eh, sí. De hecho, me imagino que tendría que venir por aquí, ¿no? O no sé. No, no, no. No sé por dónde tengo que ir. Vale, se ve que se puede subir más alto, así que... Me imagino que tendría que hacer eso. Las escaleras por aquí. No hay escaleras. Allí se ha visto. Pues... Habrá que subir por aquí. En teoría. En teoría hay que subir por aquí. Es un sitio más elevado en el que está este tren, ¿no? Vale, es ese de ahí. Es ese de ahí. Y me dispara. Hay uno de arriba. Hay otro. Vale, muere. 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 Tío, le he dado balas suficientes para que muera, tío. ¿Por qué hay que dar tantas balas en este juego? Vale. Paso. No sé si es que a las armas les falta daño o que tienen mucha... Musa. O que tienen mucha salud los enemigos estos. A ver, ¿por dónde me tengo que colar? Vale, llega. Vale, puedo entrar por aquí, ¿no? Dime que puedo entrar por aquí, vaya. Si no... Dime que lo que voy a hacer. ¡Buah, ataca! ¡Buah, ataca! A ver. Salto aquí, ¿no? Salto aquí. Vale, sí. Aquí no queda nadie. Vale, aquí. Fuera. Vale, no veo a nadie. Aquí. Cuidado. Cuidado con estos, ¿eh? Que son peligrosos. Vale. ¿Ya está? Joder, el anterior tenía muchos más, ¿eh? El anterior tenía muchos más por aquí. Ese tío sigue hablando aquí en la tele. Vale, no sé si es el mismo mensaje que lo están repitiendo, ¿eh? Pero bueno. ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Qué ha pasado aquí? Sin disparar, no veo a nadie. Madre mía. ¿Quién, quién, 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 quién me dispara? No sé, tío. ¿Veis este problema? Mirad. Eso que es el de allí. Vale, a ese sí le he visto por el punto rojo. Que si no, no lo veía. Vale, hay otro subiendo. ¿Dónde va, Skrack? Pero. Tío, muere. Pero. ¡Ay, mi madre! ¿Pero le quieres morir? Mira que le ha dado balas, ¿eh? ¿Lo ha pasado? ¿Lo ha matado el tren? Parece que lo ha matado el tren. Me alegro, tío. Me alegro, tío. Por no morir. Que aguantas demasiado, tío. El último tren está... Por allí. Vale, hay que bajar por aquí. Muerto tú. Muerto tú. Y muerto tú. Y ese porque está vivo. Debería haber muerto también. Vamos a darle a que está allí. Muchos enemigos ahora, ¿eh? Muchos enemigos estoy viendo yo ahora. Tú que mueres. Vale. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Sí se puede saber? Me reanima el búho. Madre mía, pero es que no sé qué ha sido eso. ¿Ha sido una granada o algo? No sé si dispararle a eso. No, no tiene sentido dispararle a eso. Vamos a continuar. En fin. ¿Quién me está dando? ¿Quién me está dando? ¿Quién me ha matado? ¿Quién me ha matado si no había nadie? Y además estaba el búho, tío, por ahí. Madre mía, por favor. Madre mía. Vamos a subir. Voy a subir y lo primero que voy a hacer va a ser tirar al búho. Tío, se acabó la tontería. Búho. Ataca. Mira, este aquí. Marcándose la campeada histórica. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Está campeando por ahí. Vale, tú. No estás campeando, pero bueno. Te mato y ya está. Eh, tú. Madre también, venga. Eso es un tío bajando. Y tanto que es un tío bajando. Eh, alguno de lejos, por allí. No veo nada. Vale, he visto a uno aquí ahora. Vale, y otro allí. Búho, ¿tú estás atacando? No, no veo muy activo al búho. No, no lo veo muy activo. Madre mía. Este creo que es el que me ha matado antes. Pero ese de dónde ha salido. Porque ese yo no lo he visto. Vale, ahora podemos confirmar que puedo avanzar, ¿no? A ver, wow. Te voy a tirar de ahí abajo para que me cubras. Mientras bajo. Vale. 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 ¿Veis otro que había salido de la nada, tío? ¿De dónde han salido estos dos últimos? En fin, vamos a continuar. Búho, protégeme, ¿vale? Búho, eres un crack. Pero si no me protege, vas a dejar de serlo. Así que ya sabes. ¿Dónde está el tren? Está por allá abajo. Vale. Pues en principio, si seguimos bajando por aquí, no debería haber ningún tipo de problema. Vale, no va a pasar ningún tren ahora. ¿Y cómo he llegado hasta allí? Vale, va a pasar un tren. Uf, lo que me ha faltado para pegarme. Ha sido increíble esto. Vale, por aquí en principio deberíamos huir y espero que haya unas escaleras por el otro lado. Y si no, pues me tiro. Bueno, acaba de pasar el tren, así que podemos ir nosotros ahora. ¿Dónde está el tren este robado? ¿Qué le voy a errar? Está ahí abajo. A ver, voy a bajar por aquí. Y desde aquí... No sé si tirarme. No, no quiero hacer esto. Tirolina, tirolina. Una tirolina aquí. Búho recargando. Nada, búho recarga, tío. ¿Vale? Vale, vale, perfecto. Perfecto. Ahora solo nos queda llegar hasta allí, ¿no? ¿De dónde está el tren? Vale, es este de aquí abajo. Pues vamos a saltar encima. ¿Me cuelo por aquí? Sí, venga, me cuelo. Me cuelo por aquí. ¿Por qué no? A ver. Venga. ¿Dónde están? Madre mía, me estaban esperando. Me estaban esperando. Búho, 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 échame una manita por aquí, anda. Echa vela, echa vela. A ver, se van a abrir las puertas y van a salir enemigos. ¿Vale, búho? ¿Compañero? Ah, no. Ahora tengo que abrir yo. Búho, de todas formas, estate atento, búho. ¿Qué es esto? Madre mía. Esto es un maldito pelique. Tírate. Ojo, ojo, ojo. Vale. Bien, nosotros nos salvamos, pero ese tren va a explotar y... ¿Se va a liar? ¿Que tengo que descarrilar el tren? Ay, mi madre. ¿Qué son los pantógrafos? ¿Qué son los pantógrafos? Son esos de ahí, ¿no? ¿Que me está marcando? Vale, esto lo hace. Es fácil, vale, es fácil, es fácil. Pensaba yo que iba a ser más complicado. A ver, la última, la última. A ver si pillo ángulo. Y en principio no queda ninguna. Vale, menos mal. Salvamos aquí a todos los civiles que no estaban dentro del tren, sino que estaban en la estación a la que se dirigían. Vale, pues por aquí en principio yo creo que va a acabar este cuarto episodio. No lo sé, no lo sé, pero... Yo me imagino que sí. A ver, y ahí está el tío este, el Black Hunt. De momento es un tío misterioso, no lo conocemos mucho. Está aquí en Vecta Occidental. Hasta ahora no habíamos tenido confirmación de avistamiento. Vale, Vecta es como... La región, el país, o lo que sea esto. Vale, vale, vale. Pues no, no acabaré el episodio aquí. Pensaba que iba a acabar aquí, tío. Oye, pues bastante buena esta misión, ¿eh? Bastante buena el tema de los silenios y eso. Y ahora con... Con un titan este que vamos a ir a por él. Venga, vamos allá. Está aquí el cuerpo de tierra, ¿no? Decía. Sí, ya lo sé, ya me han informado, compañero. Lo agradezco mucho, pero vengo informado. ¿Por dónde es? ¿Dónde es? Hacer rappel. Vale, tengo que hacer rappel. Ojo, ojo, mi compañero el búho. ¿Quién me ha disparado? Ay, mi madre. Ay, mi madre. Esto es peligroso. Esto es peligroso. Esto es peligroso. Esto no lo intentéis nunca en casa. Esto de tiraros por las ventanas haciendo rappel. Con gente... Con terroristas disparando desde abajo. No lo hagáis nunca, ¿verdad? No es recomendable. No. No lo es. Rescata a los reyes del gimnasio. El gimnasio, tío. Hay gimnasios en esta época, madre mía. Pero vaya, serán muy modernos, ¿no? Me imagino. ¿Dónde es? Vale, hay tres lugares distintos. ¿Esto se puede abrir? Sí. Pues vamos a entrar aquí. Oye tú, crack. Me han reventado, ¿vale? Me han reventado. ¡Búho! Échame una mano. Ahí está. Ahí está el búho. El crack. ¡Búho, búho, búho! Que me hace falta más una mano. Que me eches más una mano, por favor. ¡Búho! Vale, muertos estos dos. No me he matado de milagro. De hecho, creo que sí me ha matado. Y me ha vuelto a reanimar o algo. Creo que tenía un adrenalina más. Uf, 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 uf. Vale. He muerto. Cuidado, que me voy a disparar a través de esto. Vale. ¿Búho? ¿Dónde está el búho? A ver. Ah, que tengo que hacer algo con ellos, ¿o qué? Ah, desatarlos. Pues es interesante. Se ha llevado a mi mujer a otra sala. Venga, yo intentaré ayudar. Tampoco. Intentaré echar una mano. Venga. Vamos a desatar aquí a los rehenes. Sí, 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 sí. Tranquilidad. Venga. ¿Y falta alguien más? Arriba, ¿no? Parece que hay alguien. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Madre mía, no sé qué está haciendo el búho. No sé qué está haciendo el búho. Ataca a ese, tío. O sea, se habrá bugueado o algo. Le estaré disparando a uno a través de la pared, seguramente. Madre mía, búho. Madre mía. Vale. ¿Por aquí hay algo más? No, por aquí no. Nada. Eh, ¿cómo se sube? ¿Esto se puede abrir? Sí, se puede abrir. Se puede abrir. Y hemos acabado aquí. Y hay que subir. Me ha dado, me ha dado fuerte este, eh. O sea, que antes estaban los de mi equipo, ¿no? ¿Han muerto o qué? Vaya, no me extrañaría nada que hubiese muerto. En estos juegos siempre te suelen dejar a ti solo, ¿no? Aunque tengas un equipo numeroso. ¿Qué es esto rojo? Estos cables. Pues no sé. No tengo ni idea. Es por aquí, es por aquí. Vale, cuidado al abrir esta puerta, eh. Búho, ¿estás preparado? Te voy a sacar en cuanto a ahora, eh. Vale. Ataca. Búho, ataca. Hay uno ya escondido. Vale. A ver. Ahí ya está. Pensaba que iba a haber más gente. Vamos a desatar a esta reina también. Sí, sí, sí. Qué tensato. Tranquilidad. Tranquilidad, qué tensato. Joder. Venga, sí. Vete. Vete. ¿Por qué el búho ha tirado esta pared? Vale. Porque quería venir a por este, ¿no? Seguramente. Y a por este también. Madre mía. Madre mía. Un coleccionable. No. Vale, hay que perseguir a Tyra. Que está por aquí abajo. Cuidado. A ver, si estos antes no estaban aquí, ¿por qué ahora sí? Este me va a dar fuerte, eh. Me va a dar fuerte. Búho, ataca. Vale, el búho está recibiendo bastante daño. Vamos a tirarle una granadita, ¿no? A ver si... A ver si le acaba el espudo ya el crack y muere. Vale, parece que así ha sido. ¿Hay uno ahí? ¿Hay uno ahí o al búho se le ha ido? ¿Por dónde tengo que ir? ¿Por dónde tengo que ir? Vale, aquí me marca. Haz rappel. Pues nada, otra vez haz rappel. Ya lo he dicho, no lo hagáis nunca en casa. Pero bueno, aquí sí tenemos que hacerlo. El búho nos echa aquí una mano. Hay que seguir bajando. Esto lo hace solo. Ojo, ojo, madre mía, cómo se ha tirado aquí encima de este, ¿no? Pero cuidado, cuidado ahora. Uf, 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 uf. Uf, 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 uf. Por favor, échame una mano. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ala, 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 ala. Eso ha dolido, eh. Uf. Corre. ¿Por qué se va? Ha desaparecido. Ah, no, no, no. Se puede abrir esta puerta. Ahí está. No sé, podemos cruzar. Sí, podemos cruzar aquí. Vale, que... Debería haber disparado. Es que no sabía si tenía que disparar o no. Madre mía, el Tairan este se viene aquí con toda... Con todas las colegas. A ver, voy a echarme una mano. No, Tirolino no. Tirolino no. Quería usar esto. Ataque. ¿Por dónde se ha metido este? Hay un punto. Sí, hay un punto. Y es por aquí. Vale. Ahí está. No puedo disparar. Dispara. Saca el arma. No, no me lo creo. Lucas. Lucas, se te ha ido de las manos. Lucas, se te ha ido de las manos. Lucas, Lucas, esto es un suicidio. Esto es un maldito suicidio. Voy a recargar. No sé de dónde ha sacado la pistola. Porque ya la pistola la he cambiado. Nada, nada. Es que coña. Madre mía, ¿qué es todo esto, tío? No lo sé. Madre mía, es difícil, es difícil, es difícil. Vale, muerto. Es difícil, pero todavía no me han dado. Todavía no me han dado. A ver el siguiente, venga. Aquí voy a esperarlo. O a lo mejor no hay siguiente porque me la pego contra un edificio. Tiene para cuerdas. Vale. Me la he pegado. ¿Tenía que pasar esto? No, no tenía que pasar esto. Ala, ala, ala. ¿Dónde estoy? Ah, tío, me va a sacar aquí. Madre mía. Dispara, dispara. No dispara porque no quiere, ¿vale? No dispara porque no quiere. Esto está preparado para que no dispare. Vale. Tengo que estar más rápido. No sabía qué botón era para subir. Era el L. Y cuando me daba cuenta, pues era tarde. Vale, este está muerto. No puedo subir ahora. Si no, he empezado a subir ya. Se ve que no cuela, se ve que no cuela. A ver, el siguiente, el siguiente. ¿Dónde está el siguiente? El siguiente, ahí, ahí, ahí está. Madre mía. Vale, muerto. Había fallado más de lo esperado. Vale, voy a tener ya el L preparado para empezar a subir. Y creo que... No me he marcado otro botón, vaya, no podía hacer otra cosa. Vale, 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 vale. Sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo, que la... Vamos, Lucas. Vale, no puedo subir más. Pulsar, dinabiliza los antiaéreos. Ojo, ojo, ojo. Señor, tienes que salir de allí. Vale. Pues ahora sin pistola vamos a hacer mucho, campeón. Eres insistente. Lo respeto. Pero está en tu naturaleza perder. No, no. No. Bueno, por lo menos no me ha matado. Madre mía, que le he disparado eso, tío. Madre mía, que moderno es todo. Se lo han sacado, se lo han sacado con eso, eh. Bueno, pues ha huido. Ha huido Tyran. Mira que bien. Pues nada, ahora sí ha acabado el episodio de hoy. Espero que os haya gustado este capítulo número 4. Bastante, bastante largo y bastante, bastante bueno, tío. Bastante bueno es el tema de los trenes, ahora con la nave. Y con el Tyran este, ¿no? El líder de los Helghast. Y muy bueno, muy bueno el episodio. Me ha gustado mucho. Y nada más, como digo, espero que os haya gustado a vosotros también. Si es así, ya sabéis que podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.